Rosa Merino Center. Somos un centro especializado en belleza con el propósito de dar el mayor nivel de la enseñanza de cosmetología y cosmiatría en el Perú. Brindamos un alto nivel académico a nuestros alumnos, de tal forma que puedan incorporarse rápidamente al mercado laboral. El sistema de enseñanza es exclusivo y diseñado para la comprensión total de cada materia. Contamos con una plana docente de amplio prestigio y profesionalismo. En nuestro centro estamos comprometidos con la visión de forjar los mejores profesionales en belleza. Rosa Merino Center.